Brujo Live, Louis Trax, Luis Antony, Yadier, el de los controles tionicos. Cuando empieza a moverse, las demás no pueden verse. Hola Boricua, Boricua, las otras sienten verse, comienzan a ofenderse. Hola Boricua, Boricua, cuando empieza a moverse, las demás no pueden verse. Hola Boricua, Boricua, las otras sienten verse, comienzan a ofenderse. Hola Boricua, Boricua, mi nena de San Juan deja pelado todos los turistas. Con la de San Germán, una loca de Sidri y de Lupillo, deja su bolsillo como un hoyo. Con la de Trujillo y una loba de Arroyo. Y la de Bayamón tiene un combo que se guía, hasta Aguadilla y Guayanilla. Una potra de Morobi, con una de Patilla, una loca Dorocopi, otra de Quebradilla. Y la de Barranquita, con ella andan juntas, las ya les decía, les comería en la de Junta. Las de Humacao te llevan hasta Recibo, y cuentan el dinero con la cata de Recibo y de Dorado. También vienen con la de Durabo y Naguabo, o más de Cabojo y de Guaynabo. Otra de Maunabo, Fajal de Guayama, de Carolina y Ponce, siguen viniendo damas. Cuando empiezan a moverse, las demás no pueden vencer. Con la Moricua, Moricua. Las otras sienten feces, comienzan a ofenderse. Con la Moricua, Moricua. Cuando empiezan a moverse, las demás no pueden vencer. Con la Moricua, Moricua. Las otras sienten feces, comienzan a ofenderse. Con la Moricua, Moricua. Mi nena de Ponce, cada noche me llama a las once. Sin fallar para que se la montes. Oh, shit, andan con la de Horocopi, escondidas en los montes. Me dicen, bote a meter mano y deja la tonte. La tonte. Tía, estamos al día. Me matan en la cama y después me cocinan mucho arroz con piña. Tótoni, jamón, la de Bayamón me llama para enrolar un blog. La de Fajal de Guayama, me dice, vamos a hacer algo. Que está en su cama y yo le falto. Y la de Manauti, me dice, yey, y dale, ponte pa' mí que esta noche. Estoy pa' ti. La de Río Piedra, me siembra hierba. Y te juro que su patio se parece a una selva. Mi herma, la de Cataño, nunca le engaño. No la he visto en hace años y te juro que la extraño. Me tira la toalla. Cuando empiezan a moverse, las demás no pueden vencer. Buen la boricua, boricua. Las otras sienten pese, comienzan a ofenderse. Buen la boricua, boricua. Cuando empiezan a moverse, las demás no pueden vencer. Buen la boricua, boricua. Las otras sienten pese, comienzan a ofenderse. Buen la boricua, boricua. Agresivo récord. Yadiel, el de los controles biónicos. Mui Trax. And me, Luis Anthony. Brujo Live. NASA 51. El agresivo récord. Policua. La media musical. Conexión local. Hola, Policua. Estoy sato. Porque esto es parte cuatro. Cuatro.